Elmer y sus teclados Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y era mexicano, y era mexicano Y era mexicano su fuerte hizo afán Y era mexicano, y era mexicano Y era mexicano su fuerte hizo afán Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo el Alagua De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el al agua Juto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír y cantar Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír y cantar Juan Diego la Virgen le dijo, Juan Diego la Virgen le dijo Y este es el relijo, y este es el relijo, este es el relijo para hacerme atar Y este es el relijo, y este es el relijo, y este es el relijo para hacerme atar La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno de caer Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano Ser Guadalupana, ser guadalupano, ser guadalupano, es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altepeya En sus penas se postraba el ojo Y elevar sus ojos, y elevar sus ojos Y elevar sus ojos hacia el tebe ya Y elevar sus ojos, y elevar sus ojos Y elevar sus ojos hacia el tebe ya Es el cielo una hermosa mañana Es el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo Altepeya El Isus Petlavo Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana va a Gualtepeya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana va a Gualtepeya Elviger y sus teclados Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu reino celestial Y eres madre del Creador, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu reino celestial Reluciente como el alba, pura sencillez y mancha Que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando tu belleza en tu reino celestial Eres guía del marinero, eres la estrella del mar En el cielo y en la tierra, yo te vengo a saludar Buenos días, paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial Saludando tu belleza en tu reino celestial Elviger y sus teclados Saludando tu belleza en tu reino celestial Y vengo a ver a la virgen que me ha conseguido un milagrito Y no tengo nada más que un ramito Que yo he cortado, que yo he cortado en el caminito Pero vengo a ver a la virgen que me ha perdido un milagrito Y ella rojo por mi pena, por mi pena que viene el alma Por una condena, cosas que nos pasan Pero yo no tengo, yo no tengo como pagarle Pues mi virgencita, ha sanado mi alma Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Y es esconderme en la tormenta y sus teclados combates Y ahora que soy de la marimba Con saborcito compadre, con saborcito en serio Virgencita linda, aquí está mi canto Virgencita linda, aquí está mi canto Para que comprendas que yo te quiero, te quiero tanto Virgencita linda, aquí está mi canto 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 Gracias por ver el video.